Hola chavales, muy buenísimas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos de Brawl Stars Chicos, ya está aquí, está a punto de llegar Pero antes, hoy chicos hemos tenido reinicio de temporada Comentarme chicos en los comentarios cuántas copas habéis llegado Y cuántos puntos estelares habéis conseguido Yo, como ya visteis en mis redes sociales, llegamos a las 19.000 copas Y he ganado como unos 3.000 puntos estelares Ha estado bastante guay, de mis mejores, próxima temporada las 20.000 llegaremos Bueno chicos, como estábamos diciendo al principio del vídeo Va a llegar, está llegando el Brawler, Tito Brawler Sprout chicos Ese Brawler mítico que todo el mundo decía No, es legendario, no lo sabemos Chicos, como anunciamos en el vídeo anterior, si no lo habéis visto Pásaros y dejaros un buen pedazo de super like Tenemos a Sprout, que es el nuevo Brawler mítico Que saldrá en breve chicos, si queréis verlo y queréis tenerlo Vamos en exclusiva chicos Os recomiendo que os suscribáis al canal, que activéis la campanita Porque vamos a lanzar sorteos Y para ello, hay que llegar mínimo a este vídeo A los 250 likes Si queréis que sorteemos a Sprout Pero chicos, de momento, de momento Nos tendremos que conformar Con la cueva de entrenamiento Hasta que salga, como para poder probar estrategias, jugadas Y en el vídeo de hoy chicos, voy a transmitiros pequeños consejos Para jugar este Brawler, vale Son pequeños consejos que todos sabréis Que todos conocéis Pero bueno, que yo quería compartirlo con vosotros Si os gusta, pues dejaros un pedazo de like Y si no, pues también, vale Que es lo importante Así que chicos, tenemos todos los Brawlers Y aquí, Brawl Stars en todo su esplendor Nos lo pone disponible dentro de 3 días y 13 horas Así que chicos, os quedan 3 días y 13 horas Para hincharos A acumular cajas Y a ver que salga Si no, ya sabéis chicos 250 likes y lanzamos sorteo Del Tito Brawler Sprout Así que chicos, antes que nada Podemos irnos aquí Y podemos ir a probarlo Muchos ya lo han comentado O sea, esto no es algo nuevo Es algo que ya se ha visto Vale, y aquí chicos Vamos a probar a Sprout, vale Porque yo chicos A Sprout lo veo un Brawler Lo veo un Brawler Sobre todo su ulti Su ultimate Bueno chicos, primero vamos a ver Su ataque básico Vale, su ataque básico Vale, dispara como una lechuga Porque tiene pinta de lechuga Dicen muchos que es una flor Esto es una lechuga Esto es una lechuga Una lechuga que bota y rebota Y en la boca te explota O sea, es que es así Mira, ves Es bota y rebota Y en la boca te explota O sea, es Chicos, aquí tenemos a Sprout Vemos que su ataque básico Son de mil puntos por daño Algo muy importante Chicos, veis que si el oponente O sea, lo que es el ataque básico Bota y bota hasta Llegar al enemigo En el caso de que no llegue a un objetivo Hace como una explosión Tipo área no muy grande Pero que bien colocada Con dos enemigos cercanos Pues le haces daño a los dos O sea, está muy bien O sea, vemos que si le das A un ataque normal Le pegas mil puntos de vida Pero... Pero... Aquí es donde viene el truco Si no llegamos a dar a nadie ¿Veis chicos? Hace mil puntos de daño también O sea, quiere decir que su daño No se reduce por la distancia No como algunos otros brawlers Como Piper por ejemplo Que mucho más distancia Más pega Y mucho menos distancia Menos daño hace Por ataque básico Con lo cual Este brawler nos va a venir muy bien Para en caso de una contra Poder disparar Poder zonear ¿Vale? Si que es verdad Que mil puntos de vida No es que sea un daño muy exagerado Tampoco es de los más pequeños Pero pega bastante fuerte Mil puntos de daño ¿Vale? Tres básicos perfectamente Te cargas un Bradley O sea, así de sencillo Dices, tres básicos ¡Pam! Y encima como vaya un Dynamite Cerquita a su lado O vaya un Rico Y encima le pegues Esos mil puntos de daño Por zona Pues ya te lo acabas de zumbar ¿Vale? O sea, pero literal Le dices Ven que te reviento Con la lechuga O sea, te cojo la lechuga Y te la haces pillo ¿Vale? Entonces Básicamente chicos Tenemos un ataque básico Como hemos explicado Si le pega a un oponente Le pega mil puntos de vida Y si va en zona Y no llega No llega a dañar Un objetivo en sí Hace como un pequeño daño de ara Y le pega mil puntos de vida En esa área Algo importante chicos Como hemos dicho en el vídeo anterior Es un Thrower Perfectamente Porque golpeas por encima Como podéis ver Pero tiene algo Muy, muy, muy Muy peculiar Crear cosa que no tiene Ni Barley Ni tiene Dynamite ¿Vale? Que lo vamos a ver ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si Sprout golpea un básico en la pared Normalmente cualquier ataque básico De cualquier otro Brawler Salvo el de Rico Que rebotarían las balas Básicamente explotarían O sea, no Pero aquí chicos Fijaros Ojito que rebota Pero es que rebota Y coge más distancia O sea O sea Fijaros chicos Como El mismo recorrido O muy similar Vuelve O sea Vamos a ver chicos Hasta que Hasta que distancia vuelve Ojito Chicos Esto Esto Para ciertos Mapas De De Balón Brawl Va a venir Muy bien ¿Vale? El típico Dynamite O el típico Barley Que se pone detrás de un muro Entre dos muros Entre dos vallitas Con esto chicos Le puedes hacer perfectamente Una envolvente Así en plas 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 Y cuando menos Se espera Le metes una lechuga En toda la cara O sea Pero así Literal Luego chicos Y ya Por el último Punto final Tenemos su ulti Su ulti Que es chicos Su ulti Creas un muro De espinas Tipo Una rosaleda De estas chulas Antiguas De los típicos Parques antiguos ¿Vale? De espinas Que es muy gracioso Y lo que creas Es un muro En el cual No puede pasar nadie O sea Ni tú mismo Puedes pasar O sea No es lo típico De que no tienes Una vendaja O sea Es que bloqueas El paso Dices O sea O sea Parece la película De Gandalf De que dice No puedes pasar Pues te plantas aquí Y dices Aquí no pasa nadie Y no pasa nadie O sea Muy buena jugada Chicos Para Ballon Brawl Tapar la portería En ese Minuto de descuento Que dices Te la meten por el palo Y te acuerdas De la madre del otro Pues Con esto Se va a acordar El de la tuya Básicamente Entonces chicos Creo que es una ulti Muy potente Hasta incluso también Para ciertos mapas De Caza estelar Para evitar el avance Del enemigo O hasta incluso chicos Atraco Ojito con atraco También También chicos Hay ciertos mapas Pero creo que Esta Esta ulti Para Ballon Brawl Va a ser bestial Chicos Algo negativo De este brawler Es que tiene 3000 puntos de vida No tiene una gran vida Muy similares Pues al Barley Y al Dynamite Vale chicos Básicamente Estoy mirando aquí Porque es que tengo la pantalla aquí Vale O sea no es por otra cosa Así que chicos Básicamente Esos son mis tres pequeñitos consejos Aquí tenemos a A Sprout Vemos que su velocidad de movimiento No es que sea muy Amismal O sea O sea no es un león corriendo No es un max A toda su velocidad Pero chicos Es un brawler De apoyo Básicamente es un brawler De apoyo O un brawler tipo Support Vale Más siendo Más técnico Así que sin nada más chicos Como he dicho al principio del vídeo Espero que os haya gustado Dejaros un buen like Si estáis en concuerdo conmigo Con los consejos y trucos Que os da titular sacram Vale En cuando salga el brawler Lo compraremos En directo En directo Y jugaremos Con vosotros Y sin nada más chicos Lo que he dicho 250 likes Y lanzamos sorteo Y ponerme en la caja De los comentarios Cuantas copas Habéis conseguido Esta última temporada Y cuantos puntos estelares Así que sin nada más chicos Hasta aquí me despido Es pro Mítico Apoyo Tres días Tienes que ser mío Los sacram No pueden tener la cuenta Max No pueden tener la cuenta No maxeada O sea No puede ser Así que sin nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Pequeño vídeo de hoy Truco o consejo Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí en el canal De titular sacram Chao chao Y hasta luego Sacramillos Adiós Chau